La semana del lenguaje es una semana propuesta por el departamento de lenguas en conmemoración a la vida y obra de Cervantes. Nosotros hemos tratado como departamento de lenguas y por la concepción que tenemos de el lenguaje de hacer unos eventos que traten de abarcar distintos fenómenos disciplinares. En esta ocasión, y como cosa casual, tuvimos una charla, por ejemplo, sobre García Márquez. Hemos tenido también charlas o reflexiones sobre la obra del profesor Germán Villamizar, que fue un profesor de la facultad y que pudo escribir poesía. Y hemos traído también a un invitado indígena del Ecuador. También hemos tenido reflexiones acerca del discurso y la pedagogía, de la narración y la historia. Entonces, tratar de proponer reflexiones con un discurso un poco diferente al del aula de clases, en torno al lenguaje y a todos los temas cruzados por el lenguaje. Y es también una oportunidad para encuentros entre los mismos profesores del departamento de lenguas de otra manera, o sea, para hablar de temas mucho más disciplinares, para hacer reflexiones, para exponernos también frente a los otros, para generar nuevos discursos. Gracias. Gracias.